Hola, espero que hayáis pasado un día súper bueno. Vamos a hablar de un poco de educación en 15 minutos. Quizás habéis visto esta peli, que es Wooden Thing, que es súper famosa. En Wooden Thing, si os recordáis, es la historia del chico que tiene un talento fenomenal por las matemáticas y que por varias razones nunca ha tenido la oportunidad de ir a la escuela. Y una vez encontré a este profesor que finalmente no le enseñan a nada, sino a tener confianza en sí mismo. Y bueno, después es una película americana con muchas cosas. Pero lo que quiero decir hoy, entonces yo empiezo con la conclusión y no voy a terminar con una conclusión porque ya la conocéis. Es que maestros son insustibles, súper difícil de decirlo en francés. ¿Cómo lo dices? Gracias. Enseñan a aprender. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué lo he escribido? Es que hay más y más soluciones y tecnología que te permitan aprender. Eso es genial. Pero también invitan nosotros, invitan especialmente las instituciones y los profesores a inventar de nuevo su papel como ellos, como una plataforma que permite al alumno, al estudiante, darse cuenta de que él tiene que aprender por sí mismo. Bueno, el conocimiento se ha convertido en libre y accesible. La realidad es que el conocimiento no tiene más valor financiero. La enciclopédie francesa, quizás la habéis leído. La primera fue publicada por Diderot y D'Alembert, lo sabéis probablemente en 1746 creo. Y valía un montón de dinero. Hubo solamente muy pocos libros que salieron. Y ahora con Wikipedia, con YouTube, tenemos acceso a todo el saber que queremos. Entonces, lo de tener la información, lo de tener el saber, no tiene más valor. El valor es en facilitar la asimilación de este saber. Bueno, cuando buscáis una información, escribís en YouTube o en Google, no sé, Revolución Francesa o Española, quizás, y ya tenéis todo lo que queréis. Entonces, un profesor de historia, podemos preguntarse qué es el valor del profesor, ya que todo lo que queremos saber es disponible en Internet, por nada, gratis. O por lo menos por los 30 euros que pagamos por Internet. ¿Para qué sirve un diploma en un mundo que cambia con toda velocidad? Eso es el rating de los Masters en Management en el mundo. Entonces, ya sabéis que hay el financial time, que cada año sale este clasmo, no sé cómo se dice. ¿Perdón? Clasificación, gracias. Por los que entienden francés, se puede que yo digo la palabra en francés cuando no la conozco. Pero mira, ahora buscamos un diploma y finalmente, ¿qué es el valor de este diploma? Sino que el mundo se va comiendo con mucha velocidad y que lo que aprendemos hoy, quizás en un año, o seis meses, o diez años, no sé, pero no será verdad todavía. La semana pasada yo daba una clase a estudiantes que estaban en Master 2, muy cerca de terminar sus cursos, y les dije, hasta ahora no habéis aprendido nada, sino tenéis que aprender. Ya es el momento cuando tenéis que aprender desde hoy hasta el final de su vida, cada día. Cada día tenéis que aprender de nuevo, porque todo va comiendo cada día. Y estaban súper, súper, súper estupefactos de que les dije esto, porque ya hace cinco años que están estudiando, y cuando les digo que primero no saben nada y que segundo, lo que ya saben, finalmente no será verdad en seis meses, bueno, no sabía cómo reaccionar. Esta es la escuela de Atene, la podéis ver creo en Madrid. Bueno, tenían en Atene, en Grecia, una representación de la educación, derecho de aprender, como algo en el centro de la ciudad, donde todos podían venir, compartir, intercambiar con otros. Y eso era en el centro de la vida social, aprender e intercambiar. Y hoy es lo que primero tenemos que hacer, y además lo que se puede hacer con mucha facilidad. Bueno, eso lo que podéis ver es que el hashtag salió al principio de este año, en septiembre, en Francia, que decía, mi sala de clase es más que llena. Y lo que vemos también es que 48% de los estudiantes que empiezan la universidad, quitan o se fracasan durante el primer año. Entonces hay que darse cuenta, estoy casi seguro que es igual en España, de que el sistema de educación no funciona así, no funciona, no se puede decir a la gente, bueno, hay universidad y después es una forma de, cómo decir, de selección natural de los estudiantes. No sé cómo lo habéis vivido, pero yo me acuerdo que cuando tenía, no sé, 12, 13 años, me di cuenta de que a mí no me gustaban las matemáticas. Y a pesar de eso, me gustaba escribir, me gustaba escribir poemas, yo escribí una obra de teatro cuando yo tenía 14 años. Entonces creo que cada uno de nosotros tiene un talento que tiene que desarrollar y cosas para que no está hecho, no somos hechos para hacer matemáticas. Unos de nosotros sí, otros no, yo no, lo siento. Mira, el sistema educativo está cambiando con mucha velocidad. No funciona, pero podemos estar fallando en una escuela y un genio en la informática. ¿Conocéis a Xavier Niel? Xavier Niel es súper famoso en Francia, es el fundador de Free Free, es un operador de telecomunicación como Orange y Telefónica, pero ha entrado como cuarto actor de esta economía y ahora tiene billones de euros y ha creado esta escuela que se llama 4242 y que tiene un modelo increíble, hombres. Primero, no da ningún diploma, entonces tenéis que estudiar por cinco años, pero no vais a salir con ningún diploma. Segundo, es 100% gratis. Tercero, el año pasado hubo 50.000 personas que registraron para irse y solo hay 500 o quizás 1.000 mesías por año. Bueno, él ha cambiado el business model de la educación, porque si no cobra nada a nadie, hay otras personas que pagan y los que pagan son las empresas, porque ellas quieren estar en contacto con estos talentos y organizar eventos y organizar business games, este tipo de cosas. Y ha cambiado todo. No se necesita ningún diploma para entrar y solo hay la selección. Bueno, ese es el presidente de Francia que está visitando esta escuela. Este es el chico que está durmiendo, porque la selección no se hace con letra de motivación o un currículum o nada. Durante tres semanas o dos semanas un sprint. Todos los que quieren aplicar vienen. Bueno, son miles y miles de personas que vienen. Y se llama la piscina. La piscina tiene un desafío cada día y hay que cumplirlo. Desafío de código, ¿cómo se dice en español? ¿Código? ¿Sí? ¿Para codar? Bueno, habéis entendido, creo. ¿Perdón? Programación, eso. Y lo increíble es que ver a un chico que duerme en su universidad para levantarse lo más temprano que puede, para trabajar lo más que puede, para dormir lo menos que puede, para trabajar de nuevo, nunca lo hubiéramos podido imaginar en una sociedad, en un sistema tradicional. La cosa es que estos chicos hacen exactamente lo que quieren hacer. ¿Por qué lo quieren hacer? Primero tienen motivación, tienen desafíos, tienen... Bueno, es increíble. Increíble y súper inspiracional, súper inspirante. Yo no sé si se puede duplicar en otros modelos, porque la programación es algo súper especial y en la filosofía no vais a dormir en la facultad, pero es interesante verlo. Bueno, nuevos retos, nuevos usos, nuevos modelos. Estas son proposiciones que hicimos en el libro que podéis ver a la entrada, Sociedad colaborativa. Lo que nos permite la tecnología hoy es individualizar el curso, aunque hasta ahora había un profesor, una clase, tú vienes, si no entiendes, tú no entiendes. Podemos cooperar, podemos tomar placer, aprender, y podemos hacer un aprendizaje activo, individual y colectivo. Yo hago una oposición con la autoridad, la restitución y la competencia que es el sistema tradicional, donde hay una autoridad, el profesor, que es la ley, hay que estar a las 8 de la mañana en clase y si llegas a las 8 y 1, la puerta está cerrada y después tienes que aprender, aprender, aprender para restituir y después que haces la restitución no te recuerdas de nada. ¿Alguien ahí se recuerda de su clase? Ya tengo 5 minutos. Vale. Bueno, ahí son las 4 proposiciones de evolución de la educación en el mundo que conocemos. Nuevos espacios, nueva temporalidad, nueva transmisión, nuevas experiencias. Yo voy bastante rápidamente. Nuevos espacios. Ahora se puede aprender en cualquier lugar del mundo. Dos ejemplos. Ya conocéis los MOOC probablemente. MOOC, Massive Open Online Clases. Bueno, son clases que son gratis, que empiezas un día, que puedes aprender online. Y después, además de aprender online con videos y lecturas, también hay gente y comodidades que se encuentran en la vida real en diferentes ciudades para aprofundir, para hacer ejercicios juntos. Lo que veis ahí, General Assembly, primero era un espacio de coworking que se volvió finalmente a una nueva forma de universidad, 100% online, pero también con espacios para que la gente que estudia online pudiera, si lo quiere, encontrarse en la vida real. Pero ellos deciden. Nueva temporalidad también. Quizás conocéis la Khan Academy alguien. Bueno, espero que conocéis, pero si no conocéis, vos explico rápidamente. Khan Academy es la historia de un chico que tenía una nieta, que a él ya le necesitaba aprender, entender sus clases de matemáticas, y hacía videos en YouTube, las ponía en YouTube, y un día se dio cuenta de que había más de 15 millones de vistas en la resolución de problemas de matemáticas de chicos de 12 años. Entonces se dio cuenta de que había probablemente algo que hacer. Y ha creado la Khan Academy, ahora es una organización internacional, una fundación, y lo que permite la Khan Academy es crear un curso para cada alumno, cada estudiante, así te permite, no vas a pasar al ejercicio siguiente hasta que no has entendido la lectura de este momento. Y el profesor, porque tienen dos aspectos, uno para los estudiantes, uno para los profesores, que así les permiten enseñar, por supuesto, pero después tener una individualización del curso para cada uno, porque cada uno puede aprender a su ritmo, eso es lo más importante. Si una vez te encuentras perdido en matemáticas, como yo lo fui, y la clase continúa, el tran ya se ha ido y te quedas en la estación. Nuevas experiencias también, porque hemos aprendido con lecturas, con libros, y bueno, el profesor siempre decía lo que vamos a estudiar hoy, bla, 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 como hemos aprendido. Hoy lo que vemos más y más es la integración en el curso de problemáticas reales. Esos son desafíos sociales hechos por la comunidad Make Sense, que vienen en universidades para proponer desafíos sociales a los estudiantes. Entonces aprenden lo que llamamos learning by doing, aprenden haciendo cosas en la vida real. Lo que vemos también es que los profesores se organizan, eso es un network como en Facebook, un network de profesores que comparten sus técnicas, sus materias en cualquier parte del mundo, para enseñar de otra manera. Bueno, conocéis probablemente Startup Weekend, pero se organizan también directamente en las escuelas, y al final hay profesores que añaden en sus cursos una forma de gamificación. Entonces no hay que restituir, sino hay que ganar algo, ganar una pequeña certificación, un badge como los badges de Mozilla, que certifican que has entendido una lectura. Y yo voy a terminar con eso, y hay que darse cuenta de eso. Esa es la pirámide de la transmisión, de el aprendizaje. Cuando escuchas, cuando lees, vas a recordarte 5 hasta 10% del contenido, hasta que si enseñas lo que has entendido a otros, te recuerdas del 90% de todo. Lo que esto demuestra, y voy a terminar con eso, es que el aprendizaje activo, es que implica a los estudiantes en la pedagogía, es la mejor manera de hacer que primero entendieran lo que hacen, segundo se dieran cuenta de que tiene valor, y tercero, que lo entiendan por su vida, no sé cómo, pero bueno, gracias. Eso lo he dicho en 15 minutos, pero lo podéis leer en francés solamente en el libro, y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.